A finales de mayo empezaron dos obras muy importantes en la carretera Cancún-Tulum, que es de las cinco más transitadas del país, informó Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, al mencionar que conforme a lo notificado hace un par de meses, en el proyecto del Tren Maya se desechó el tramo que pasaría por Cobá hasta Tulum, eliminando a Cancún de la ruta, pero si bien generaría un ahorro de 55 kilómetros en el recorrido y de 5.500 millones de pesos en el presupuesto, en ese tramo hallarlo vestigios arqueológicos y problemas geológicos. Según Jiménez Pons será una nueva carretera con dos carriles y uno central para el tren sin ningún cruce, sin ningún paso en el nivel, pues la actual tiene 26, no precisó el trazo del nuevo camino o si hay pláticas con los posicionarios y propietarios de las tierras. La intención es generar 80.000 empleos en los cinco tramos del tren, dijo el titular de la Fonatur y comentó que el Tren Maya contribuirá a la diversificación económica de Quintana Roo con una zona industrial y de servicios de cerca de mil hectáreas cercanas al aeropuerto.